Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Venezuela viene trabajando bien, ya las enfrentamos en Brasil el año pasado Y nosotras hemos tenido una muy buena semana de trabajo Yo hace tiempo que no estaba con el equipo y feliz de estar de vuelta Creo que estamos en buenas condiciones y que estamos muy bien preparadas para el encuentro de mañana Así que espero que sea un gran partido y que podamos reflejar lo que se ha trabajado Y que sobre todo que nos sirva para ya ajustar los últimos detalles Antes de la copa americana Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl